El Aeropuerto Internacional de El Salvador se prepara para abrir sus puertas al mundo luego que las operaciones se mantuvieran suspendidas durante casi cinco meses debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. Previo a la reapertura de la terminal aérea, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anlicker, presentó el protocolo de bioseguridad que implementarán para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de los usuarios. No dudamos que la reapertura del aeropuerto nos permitirá contribuir con la recuperación de la economía, ya que somos una plataforma vital para el impulso del país. La reapertura del aeropuerto permitirá que se habilite el segundo centro de conectividad más importante de la aerolínea avianca y, paulatinamente, retomar la frecuencia de vuelos que, previo a la pandemia, rondaban los 100 semanales hacia los destinos principales como Sudamérica y las ciudades de Washington, Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos. Nuestros aviones que cuentan con todos los filtros y todos los protocolos adecuados para poder minimizar y reducir al máximo cualquier riesgo de contagio. A partir del 4 de septiembre se atenderán vuelos comerciales de conexión y el 19 de septiembre vuelos de pasajeros salientes y entrantes, según información oficial. Los pasajeros deberán cumplir con medidas sanitarias como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, mientras que en el aeropuerto se han instalado cámaras termográficas y un sistema de videovigilancia para detectar aglomeraciones de personas. Para poder garantizar la salud de todas las personas que de algún momento llegaran a ingresar. De acuerdo a las autoridades gubernamentales, se espera que a partir del 4 de octubre todas las actividades en la terminal aeroportuaria se estén ejecutando a un 100%. Enrique López, Voz de América, San Salvador.